el estado presente ser intransigente en lo ideológico significa tener una línea de pensamiento inmodificable que no acepta las opiniones o ideas de los demás ni aún en circunstancias que meritan flexibilidad y apertura en el razonamiento en este sentido la intransigencia del pensamiento neoliberal en referencia al rol del estado en una sociedad determinada conlleva la idea de la no intervención estatal en las vinculaciones humanas siendo el estado un mero observador de la realidad y apareciendo el mercado como regulador de las vinculaciones económicas sociales y laborales que se suscitan en la libre relación de los integrantes de la comunidad aquellos que adhieren a la idea de un estado abstencionista no ven con buenos ojos que con los impuestos que todos pagamos se puedan implementar planes y programas sociales para beneficiar y brindar protección a los sectores excluidos ni ayudar a los jóvenes para equilibrar sus posibilidades de acceso a la educación del otro lado las ideas progresistas o populares propician un estado absolutamente presente con una intervención activa y directa en todas las situaciones de desequilibrio y desigualdad que plantean los vínculos sociales tendiendo a equiparar esas diferencias esta postura lleva consigo el riesgo implícito del asistencialismo extremo sin el control estricto que requiere la provisión de ayudas alimentarias o económicas a través de planes sociales a los sectores más necesitados en estos últimos meses las circunstancias cambiaron el contexto es distinto y las posturas intransigentes también se fueron suavizando la pandemia el COVID-19 el aislamiento social preventivo y obligatorio nos propone reformular conceptos nos exige estar involucrados y flexibilizar posturas extremas en este contexto de emergencia el estado es el mismo pero la función de protección asistencia y apoyo hoy es necesariamente reclamada y exigida no sólo por los sectores más vulnerables sino también desde otros estratos sociales con mucha razón en estos días la intervención del estado es requerida también por los cuentapropistas por los pequeños y medianos empresarios por los comerciantes por los profesionales liberales por los monotributistas por los clubes de barrio por los empleados de comercio por los industriales y en general por todos los trabajadores del país es por eso que las medidas adoptadas por el estado nacional y provincial para proteger a toda la población aparecen como necesarias e indispensables en este contexto ha quedado atrás la discusión acerca de los roles la opinión generalizada entiende la necesidad imperiosa de un estado fuerte para proteger a todos los ciudadanos hoy en día gran parte de la población comprende que quedar librado a las leyes del mercado en este contexto es estar absolutamente desamparados sea cual fuere la postura acerca del modelo de país que pretendemos en estas circunstancias atípicas y extraordinarias el ingreso familiar de emergencia la tarjeta alimentar los créditos atrás a cero el pago del 50 por ciento del salario de los trabajadores privados la disposición de precios máximos y control en góndolas el programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción el congelamiento de tarifas etcétera son medidas indispensables que muestran un estado operante en favor de la comunidad la pandemia a nivel mundial nos desafía a todos deja de lado las posturas político partidarias nos exige estar a la altura de las circunstancias nos obliga a entender que la intransigencia en materia ideológica sólo sirve para ampliar la grieta las circunstancias difíciles complicadas como las que estamos viviendo nos permiten valorar entre otras cosas la necesidad de un estado presente y activo que nunca debe desinteresarse de cumplir su rol fundamental promover permanentemente con su acción el bienestar general su acción el bienestar que no se nos da cuenta que no está muchísimo hella a caminar el colegio 4220 o lección de lasemas privadas de las autoridades y la interesa de las autoridades se comienzanando en directamente al control de las autoridades escenCrable y la construcción para tener el instrumento de los colegios que vírus también arraste al control de las autoridades que están enriquecedentes y en los centros de acción los áp Preisón que no está en en el momento en este momento el que nos desiste está diciendo topén lo que nos Gracias. Gracias. Gracias.